Montevideo está en obras y así te lo mostramos. Se vienen desarrollando trabajos nocturnos de pintura en la avenida 8 de Octubre, en el tramo comprendido entre Valle de Ordoñez y Vera Cierto. Se están señalizando con claridad los carriles, el eje central, los cruces peatonales y la senda solo bus. La señalización de las calles es de vital importancia para el buen funcionamiento de la red vehicular y para la propia seguridad de los usuarios. Culminada la construcción del enorme tanque, debajo de la que fuera la terminal GOES, ahora es momento de comenzar con las obras en la superficie. El tanque recibirá el caudal de agua en la esquina de las calles Concepción Arenal y Marcelino Sosa. Acumula el agua en los casos de tormentas fuertes y las descarga a través de un caño colector. La tarea de acondicionar el espacio público, que quedará para el disfrute de los vecinos de la zona, incluirá un escenario permanente, una pista de skate, una fotogalería a cielo abierto, juegos saludables y nuevas zonas arboladas. Culminó la primera etapa de las obras de repavimentación de la calle Manuela Edo entre Gabriel Pereira y Rafael Pastoriza y ya se puede circular con normalidad. La obra continúa con el tramo entre Francisco Yambí y la plaza Julio Espósito, a la altura de la calle 14 de Julio. Los trabajos incluyen la instalación de Bocas de Tormenta y sus respectivas conexiones. Comenzaron las obras de repavimentación y ensanche de la avenida San Martín entre Aparicio Sarabia y Domingo Arena. Además, implica la construcción de una red de saneamiento para canalizar el agua de pluviales, construcción de veredas y colocación de iluminación. El proyecto se enmarca en el Fondo Capital, un fideicomiso integrado por la Intendencia e inversores privados. Para conocer más datos sobre obras y desvíos pueden ingresar a montevideo.gub.uy barra mejora. Pueden solicitar más información mandando un WhatsApp al 091-910-930.